Fuentes de Trabajo, estamos en comunicación con un compañero de la redacción, con Luis Duarte. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Buenos días. Luis, veíamos tu artículo en el diario respecto de mucha preocupación en el sector de la construcción específicamente por la situación de una empresa nacional que podría irse de Tucumán. Sí, exactamente como vos lo decís, en la UOCRA, premio de los empleados de la construcción, de los trabajadores de la construcción, confirman el despido de 90 personas de una planta total de 180 de la empresa de casa, que es la empresa perteneciendo a un grupo multinacional ACS, y que estaba a cargo de las obras de la red cloacal de toda la zona de Banderrío Salí, La Teña y parte de Alderete. También esta empresa ha ganado concesiones sobre obras también de locales sin concepción. Pero puntualmente la alarma saltó a partir de la confirmación del gremio por el despido, como te decía, de 90 trabajadores de una planta de personal de 180, y también porque estaban devolviendo maquinaria a empresas locales que alquilaba esta empresa de casa. Esto fue el fin de semana pasado, en los últimos días, y el propio David Acosta, que es el secretario general de la UOCRA, nos informó que el mismo representante de la empresa le había dicho que estaba tomando esas medidas porque se estaba yendo de la provincia, o estaba abandonando las obras. Es un proyecto muy anunciado por el gobierno provincial, por el municipio, sobre todo, de Banderrío Salí, que es una inversión de más de 2.000 millones de pesos, que incluye construcciones de redes colectoras y demás conexiones dentro del sistema de COACRA. Según nuestras averiguaciones, el proyecto avanzó hasta un 40% en el último año y medio, desde que inició la obra, obviamente, desde que crearon las inversiones. O sea, que no está terminada, digamos. Exactamente. Por ende, uno sospecha y deduce que, al no completar todo, lo que se hizo hasta ahora no está conectado al sistema, o sea, no está en funcionamiento. Y se terminó la parte estructural, pero no está funcionando, ¿no? Sí, claro. Según, también pudimos averiguar que lo que se está haciendo ahora, los empleados, lo que están todavía, están terminando de, están completando las obras que estaban abiertas. Claro, claro. O sea, las zanjas y toda la cuestión, ¿no? ¿Cómo, perdón? Digo, todas las excavaciones y todas estas cuestiones están previstas, digamos, para que se sigan los trabajos, pero ¿no se estarían siguiendo las obras? ¿Esa es la situación? Exactamente. No habían avanzado con el número de obras, sino que estaban completando, concluyendo lo que está... Las tareas estaban abiertas, por ejemplo, reparación de pavimento, reparación de veredas. Claro, claro. También algunas pozos. Bueno, eso es lo que se está haciendo en los últimos días. Luis, habitualmente... Perdón, vos que manejas este tema, ¿no? Digo, habitualmente lo que sucede por ahí con obras financiadas por organismos internacionales o por la nación misma, digo, quizás a veces son empresas que están radicadas en otro lugar, que participan por ahí de procesos licitatorios, que califican, y a las que se les otorga determinado proceso del trabajo o una etapa de los trabajos. ¿En este caso tenían todo ellos? O sea, ¿esta empresa? ¿Hasta la finalización? Sí, había en contrato. Claro. Sí, había. La referente, la empresa referente era de casa. Bien. Incluso en la banda de Salivo, uno revisaba el sitio, el portal oficial de la intendencia. La referencia era de casa y había número para reclamo, para consulta, todo, hacía referencia de casa. Y la empresa, cuando llegó, como te dije recién, alquilaba maquinaria a otras empresas, las constructoras locales, por ejemplo, retroexclavadoras. Claro. Pero sí alquilaba, sí contrataba personal. Eso está claro, digamos. Claro, claro. Personal local. Personal. Pero estamos hablando de una empresa que hace muchos años, tiene una trayectoria, tiene frentes de obra en otras provincias, sobre todo del NOA, que forma parte y es una unidad de negocio de un grupo, de un holding multinacional. Llama la atención. Cuando consultamos a fuentes del gobierno, a funcionarios, no teniendo, expresaban su desconocimiento, su restitución de la empresa, pero junto, en particular, Jerónimo Vargas, que es un funcionario nacional, representa a la ENOS, el ente nacional de saneamiento, nos aclaró, o dejó bien en claro, que la empresa está recibiendo fondos por el proyecto, porque son recursos externos del BIT, del Banco Interamericano de Desarrollo, que se estaba cumpliendo con el contrato en tiempo y forma, según el funcionario. Obviamente, esta aclaración, lo hizo Varginas, teniendo en cuenta que, en las últimas semanas, tanto de la Cámara Tucumán de la Constitución, como de la Fidel Tucumán de la Cámara Argentina de la Constitución, expresaron también preocupación por demoras, por un lado, de fondos nacionales para obras, realizando en la provincia, y en el caso de la Cámara Tucumán de la Constitución, hicieron hincapié en la demora del pago de los intereses por redeterminación de obras, o sea, la actualización frente a la inflación de todos los proyectos. Eso es lo que demora, demora de seis meses. Eso estaba complicando el capital de las empresas tucumanas y le estaba poniendo en una situación de riesgo con el paso de los meses, ¿no? Claro, claro. Bueno, Luis, gracias por este reporte y vamos a seguir, por supuesto, de cerca a esta situación por la cantidad, digo, de fuentes de trabajo que implica, ¿no? Muchas gracias por tu aporte. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, a disposición. Gracias. Escuchamos a Luis Duarte, nuestro compañero de la redacción de aquí de La Gaceta, sobre esta preocupación en el gremio de la UOCRA.